los ciudadanos van a seguir falleciendo y dos cosas yo quisiera pedirle coronel porque sé que todos los días no vieron a usted al departamento de Casonario y sé que ha sido ya con la misión del mineral por repetirle a ayudarnos y quisiera como gobernador y creo que en la voz que tenemos todos que nos ayuden con más funcionarios de policía a policía o sea que ese es el mensaje que hoy le entregamos porque yo creo que todos la finalidad que queremos nosotros es que tengamos un grupo que nos ayude a capturar estas bandas porque si no cada día coronel va a ir avanzando ya no vamos a tener tres no se van a tener cuatro como se dan cuenta que no nos capturamos, no nos va a seguir avanzando yo sí quisiera que usted nos ayudara con tres, cuatro, cinco, no sé coronel, pero nos ayude a que nos den más policía policía, especial y nos va a un término temporario para capturar unas bandas pero que nos nos ayude a darse efectivo resultado. Los segundos que yo quiero mencionar como sabemos que esto va va a continuar, porque ese es el hecho del delito no sé, coronel Miranda coronel Ruiz y todos los actores hoy tenemos herramientas y nosotros sabemos que la mayoría y no todos de los asentamientos que tenemos hoy de ahí salen los delincuentes o sea, no sé cómo tener un registro de control hoy la alcaldía tiene restricción de parrillero y eso se va a decir tenemos funcionando cuantas cámaras Oscar? 48 antes no teníamos ninguna y yo lo digo algún presidente de comunal y es que si tenemos personas coronel ahí que esas personas ayuden a tener esa visualización del delito para que no seamos reactivos sino que inmediatamente de manera preventiva les podamos sabotar porque sé hoy el delincuente uno sale a la noche coronel y usted básicamente puede decir que estos son las dos porque usted les ve el comportamiento los ve en la moto que siempre andan y eso es lo que parte de lo que hoy gobernadores como comunidad tenemos que decir que un planchote lo tengamos y no esto va a seguir recorriendo que lo que no tiene que ser pasando en México por eso articulados desde tránsito desde policía desde las cámaras que se vea como esa vigilancia expedita que cuando se vea una persona sospechosa inmediatamente se notifique y podamos abortarlo antes de que vaya a ser o ir antes de cometer un delito creo que son hechos que consideramos que son importantes porque si no por él lo dejo con toda la certeza y lo dijo el alcalde si no nos toca hay más todos y es así porque la comunidad fue el reclamo y una vez se sientan en este escenario para tratar siempre de ver un resultado positivo y ser trascendental lo que hagan nosotros y creo que siempre ha sido la intención de nosotros que no podemos permitir que eso siga pasando yo sé que podemos articular el tema de los rayos que va el presidente como una cierre de mirar como en la zampa tenemos que encontrar nosotros de algún lado pero tener un mecanismo para que ustedes lo tengan y puedan ser mucho más efectivos para poder prevenir el bonito antes que se presenten por eso coronel no quisiera que se pueda el departamento sin que nos ayudara a que tengamos aquí policía policial y que con policía en pérsito fiscalía y todo se pueda montar un plan donde podamos ser preventivos a esta gente antes de que convengan nosotros yo sé que usted también se puede convener pero que nos bajemos la incidencia y que usted tenga la captura de esta gente muy rápidamente y lo que va a ayudar también a liberar la situación que tenemos gracias